Oye, el arsenal El arsenal está en la casa Que viva la vida baja Loco desde la cuna hasta la caja Por las calles camino con navaja Por este laredo ninguno se raja Consumo hierba verde que relaja Pone los ojos rojos y me viaja Nunca podrás alcanzarme ni aunque te regale un año de ventaja Dicen que soy delincuente Que el tipo de vida que llevo no es bueno A mi me vale gaber, la gente lo sabe De traicioneros, el infierno está lleno Por eso no duermo en la noche, no ceno Son horas que paso pegado al cuaderno Es el precio que pago de viajes de gira Rifando y quemando veneno del bueno Me vale madre lo que digan Donde el envidioso no deja de hablar Me pueden decir lo que quieran Cuando llegue el día que me den de tragar Hace años me quedé sin frenos Por eso es que nadie me puede parar Y se van a sentar en la punta del vito Todos los putos que me quieren tumbar Dígiste que eras mi amigo Y me jugaste chuejo, te guacho de rato No camines por mi zona Porque si te topo la madre te parto Acá somos los que somos el arsenal Trece del sur de Guanatos Mientras tú se esté conmigo Que chinguen a toda su madre los amo Primera parte No vuelvo a confiar en un farsante Segunda parte Al topón yo voy a reventar Tercera parte Siempre debes de acordarte Que un día tragaste en mi mesa Y aún así me traicionaste Primera parte No vuelvo a confiar en un farsante Segunda parte Al topón yo voy a reventar Tercera parte Siempre debes de acordarte Que un día tragaste en mi mesa Y aún así me traicionaste No vuelvo a confiar en farsantes Chingar a tu madre otra parte Andamos rondando tu cuadra Tu barrio abusado No puedes confiarte Todo se lo debo a mis padres A nadie le pido ni madres Y me formo un toque de moda Cada que salgo pa' la calle en las tardes Si chingas conmigo No dejo testigos Es más loco pa' que te digo Irónicamente Mis peores enemigos Un día fueron mis amigos Le damos hasta que amanece Desde que tenía 13 Soy pandillero La vida puede ser bella Pero aquí la gente Te vuelve culero Voy cada mes al psiquiátrico Por mis clonas Que relajan la mente Un toque pa' que explote Ponerme loco De salirme de casa Con toda mi gente Balas en el cuete Para el más valiente Me vale que vengan Con 10 o con 20 Mi clica loca De remate de mentes Te metes y sales Sin cel y sin dientes Yo que por ti vi la cara Malagradecido Eso es lo que me agüita Eres como una alfichera Y lo puta no se te quita Acá somos los que somos El arsenal 13 del sur de Guanatos Mientras Dios está conmigo Que chinguen a toda su madre Lo santo Primera parte No vuelvo a confiar En un farsante Segunda parte Al topón Yo voy a reventarte Tercera parte Siempre debes de acordarte Que un día tragaste en mi mesa Y aún así me traicionaste Primera parte No vuelvo a confiar En un farsante Segunda parte Al topón Yo voy a reventarte Tercera parte Siempre debes de acordarte Que un día tragaste en mi mesa Y aún así me traicionaste Gracias por ver el video.